Contamos ahora que este martes inició el juicio de fondo del caso contra el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de matar de varios disparos al animador Manuel Duncan. Sin embargo, el proceso fue aplazado para el próximo día 28, tras el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional emitir una orden de conducencia contra testigos quienes se presentaron en la corte. Janet Fernández trabajó el tema y nos amplía. La presidenta del tercer tribunal pidió al Ministerio Público agilizar las diligencias del lugar para ejecutar las órdenes de conducencias dictadas. Resultando el conocimiento del juicio a fin de dar oportunidad al Ministerio Público de que pueda presentar el resto de sus testigos. Al final de la audiencia, Mercedes Duncan, madre del malogrado comunicador, imploró que se haga justicia y se establezca la verdad. Porque él no mató a un mosquito ni a un perro, él mató a un ser humano valioso y que dejó una familia desamparada. En tanto que las distintas defensas emitieron su criterio sobre la incorporación del video de los hechos en el juicio de fondo. El Frankenstein jurídico que hizo la magistrada Patricia Padilla, excluyendo al video, variando la calificación jurídica del hecho de homicidio, de asesinato por homicidio y excluyendo de una manera inédita, de una manera inexplicable a todas las querellantes y actores civiles del proceso. Gracias a Dios, el tribunal de fondo, el tercer tribunal colegiado, incorporó el video y permitió que las víctimas también accionaran como testigos. Yo me imagino que en la próxima audiencia, entonces ustedes podrán ver el video, que establece el video y todo eso. Hasta ahora, en el día de hoy, lo que se puede exactar es que los testigos de la fiscalía establecieron que primeramente Duncan le dio golpe, lo amenazó y lo difamó. En el juicio de fondo se determinará si el video fue editado o se obtuvo respetando la norma procesal. Desde el Palacio de Justicia, en el Distrito Nacional, Janet Fernández, Noticias Telemicro.